Mi amor, te extraño muchísimo, quiero verte ya No sabes cuánto falta a mí, así Sé que te extraño mucho, 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 mucho Ya faltan muy poco para que cumplan los joday Quise escribirte una canción más, de esas que salen cuando te amo más Quise escribirte otra canción más, un año a tu lado y aún nos faltan más Quise escribirte otra canción más, de esas que salen cuando te amo más Y quise escribirte una canción más, un año a tu lado y aún nos faltan más Cuanto tiempo paso para esperarte, para adorarte Llegaste cuando no sabía que buscaba, pero tú me encontraste Con esa mirada que no se enamora, con esa sonrisa te pienso dos horas Con ese cabello mi mente te adora, con todo tu amor la vida me mejoras No te vayas nunca, 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 que te voy a buscar Si te vas la vida se me trunca, no me dejes de amar Si te desaprende te conozco, que si te amo lo reconozco A veces yo soy un poco celoso, pero nada pasa, siempre hago el oso No me cansaría de verte, ni tampoco de abrazarte Quisiera al instante tenerte, quisiera no ver alejarte Amor quédate que no te pienso fallar Perlita te amo y yo te doy tu lugar Eres lo mejor que me pudo pasar Si fueras disquera ya me dejo fichar Perlita te amo y yo te doy tu lugar Perlita te amo y yo te doy tu lugar No te vayas nunca Quise escribirte una canción más De esas que salen cuando te amo más Quise escribirte otra canción más Un año a tu lado y aún nos faltan más Quise escribirte otra canción más De esas que salen cuando te amo más De esas que salen cuando te amo más Y quise escribirte una canción más Un año a tu lado y aún nos faltan más Yeah, yeah Jair Gutiérrez Un año Todo contigo Nada sin ti Yeah Nada sin ti 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 Gracias.